Y para comenzar les quiero transmitir la verdadera preocupación que existe en todos los sectores empresarios, económicos, financieros argentinos por este nuevo exabrupto que ha tenido nuestro Presidente de la Nación, Javier Milley, hablando en uno de los seminarios que eran más esperados, sobre todo hay que pensar que en España están en época de elecciones, de manera tal que este seminario de Vox, este partido político considerado de extrema derecha en España, la repercusión que tuvo allí el discurso que era muy esperado por parte de Javier Milley, pero repercusión de sus acusaciones en contra de nada más y nada menos que de la primera dama española, es decir, la esposa del jefe de gobierno Pedro Sánchez, y dándola de corrupta. Inmediatamente ha habido repercusiones en lo diplomático porque se le ha exigido por parte del Ministro de Relaciones Exteriores español, se le ha exigido al Presidente Milley que pida disculpas y lo propio ha hecho el mismísimo Pedro Sánchez, pero desde Argentina el señor Adornes y también Guillermo Francos han dicho que no va a haber ningún tipo de disculpas y que por el contrario tendría que ser al revés, que el que tendría que pedir disculpas es Pedro Sánchez por las expresiones que en su momento tuvo cuando se estaba desarrollando la campaña electoral en la Argentina deseando que Javier Milley perdiera las elecciones, es decir, existe un viejo encono entre ambos dirigentes. Sánchez ha dicho en el discurso que pronunció hoy que su punto de vista no es en contra del pueblo argentino, es decir, lo está separando y algo similar ha dicho en su momento cuando ha tenido otros enfrentamientos Javier Milley con otros mandatarios, es lo que ha dicho la señora Mondino, la canciller argentina, en el sentido de que son cuestiones de hombres y no de naciones, sobre todo con los viejos vínculos. Pero qué es lo que ocurre, se trata nada más y nada menos que de España, un país con el cual tenemos vínculos históricos desde el nacimiento mismo del país y después pasando por todos los procesos de la independencia y todo lo que vino de allí en adelante, los vínculos se han mantenido de una manera u otra con altibajos, por supuesto, como siempre ocurre, pero que en los últimos tiempos han sido vínculos realmente muy fuertes. España ha sido en los últimos tiempos la puerta de entrada que ha tenido Argentina hacia la Unión Europea y además hay un gran número, son mayoría las importantes empresas españolas que están radicadas en el país y de manera unánime los representantes de todas estas empresas han hecho conocer su seria preocupación por los ribetes de carácter institucional que tienen estos cruces tan serios, tan violentos entre los gobiernos, las máximas autoridades de España y Argentina. Y esto ocurre también, hay que tenerlo en cuenta, en momentos que Argentina está necesitando de una confianza internacional para que de una vez por todas comiencen a llegar inversiones importantes a nuestro país. Todos estamos realmente cruzando los dedos para que esta situación no llegue a mayores, pero por el momento se ha convocado a los embajadores, tanto de Argentina en España como de España en Buenos Aires, para que vayan y rindan cuenta de lo que ha sucedido, pero ya se sabe que hay una formal queja que va a presentar España en contra de Argentina.